Sin duda alguna este es uno de los dúos de la música cristiana los más favoritos y lo que más me llama la atención sus canciones que nos llenan de esperanza no solo te ponen a saltar, a bailar, sino que también te enseña a reflexionar. Pero una de sus canciones me llamó poderosamente la atención y me llenó de nostalgia y al recordar esa canción yo me pongo a llorar muchísimo porque tiene un tremendo mensaje. En este video te voy a dar mi punto de vista, qué es lo que significa verdaderamente esta canción, lo que tanto transmite y voy a tocar puntos importantes acá y lo vas a escuchar a continuación. Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy te voy a dar lo que se trata, quién, de qué se trata este dúo y cómo se llama la canción. Así que comenzamos. Este dúo musical significa de una frase que son siglas que significa dedicado a Cristo con el ritmo de experimentar el toque omnipotente. Sí, te estoy hablando nada más y nada menos que de Dizzy Reto. Fundada en el año de 1998, originario de Honduras y su integrante es que se llama Caleb Shaw, más conocido como el gringo loco y Juan Carlos Alvarado, más conocido como el flaco. Al decir verdad, me han gustado mucho sus canciones que vive quien vive, salta para arriba, dime quien vive, salta para arriba. Lo quiero ser un sinvergüenza y que lo escuche por la radio y por la prensa. Rancher Playero, tú for you, Rancher Playero, tú for me. Vámonos todos a cantar, todo el mundo a regocijar. No me estoy saliendo del tema, disculpen. Como les decía, esta es una de mis canciones favoritas, pero la que más me llamó la atención es una, es como una balada. A pesar de que Dizzy Reto ha aportado géneros como el reggaetón, hip hop, tecno dance, pero de esta se escucha una melodía tan bonita como con guitarra, con piano y eso es como un tipo balada. Este título de la canción que se llama La Prostituta y eso según lo que ellos han comentado se trata de una historia real. Y a pesar de que nos gustan tanto la música, de cualquier género no importa, pero siempre y cuando tiene que ser entendible, dice la Biblia que hay que cantar con inteligencia. Y acá te voy a comentar lo que dice acá de esta canción. Voy a dar mi punto de vista, lo que se refiere con esta canción que dice así. Sí, no sé si te lo leo o te lo canto. Bueno, bueno, de todas maneras lo voy a cantar una de las partes, pero una parte lo tengo que leer y lo vamos a analizar. Dice una prostituta llegó a la iglesia buscando una salida, una respuesta. Ignorantemente ella llegó con una minifalda y una camisa escotada. Cuando iba entrando por las puertas de esa iglesia, un miembro la detuvo y le dijo, tú no puedes entrar en este lugar vestida así y ella se fue con lágrimas sin Jesús. Y ahora aquí viene el coro. ¿Dónde está el amor, dónde está el amor, el amor que declaramos conocer? ¿Dónde está el amor, dónde está el amor, el amor que solo se encuentra en él? Y después sigue con la siguiente estrofa, aunque esta canción es larga, pero tiene unos mensajes que es muy, muy acertado. Entonces acá dice, sigue. Doctrinas, religiones y tantas cosas por ahí, que lo único que nos hacen es volver atrás. Envolviéndonos en un mundo y un grito de ansiedad, solo pensamos en nuestra situación. Y dime dónde está aquella mujer que un día vino buscando un poquito de amor. Tal vez ella está muerta en un callejón, solo porque tú nos tuviste corazón. Y vuelve a repetir el coro que dice, ¿Dónde está el amor, dónde está el amor, el amor que declaramos conocer? ¿Dónde está el amor, dónde está el amor, el amor que solo se encuentra en él? Y después sigue la siguiente parte que más me impactó cuando dice, me han burlado, me han criticado. Es que ellos piensan que me conocen, pero no importa, no me ha parado. Y es que mi Cristo a quien yo sirvo siempre está a mi lado. Después dice, mi Señor. Llévanos a las personas que están llenas de dolor. Mi Señor, enséñanos a amar con tu amor. Enseñanos a amar aquel que se encuentra en la cárcel. Aquel que pelea en su barrio. Aquella que vende su cuerpo. El esquina en el barrio diario. Aquel que ha violado y robado. Aquel que sabe lo que es haber matado. Aquel niño desnudo. Aquel huérfano que nunca conoció a su mamá. Y después viene la siguiente frase que más me llamó mucho la atención porque nos, 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 como que le dijera al Señor Jesucristo que nos vuelva a moldear, que nos vuelva a limpiar, que nos vuelva a perdonar, como dice. Regresar a la inocencia es lo que yo quiero Dios Regresar a aquellas manos que me hicieron Regresar a la inocencia es lo que yo quiero Dios Regresar a aquellas manos que me hicieron Con esta canción me deja mucho de qué pensar porque cuando habla lo que es del amor no solo se está hablando de una canción de la religiosidad que nos ponen tantas cosas, nos dicen tantas cosas como para llegar a Dios. Si Jesús ha sido muy claro yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta canción da un personaje que se habla de la prostituta de esta mujer que está ejerciendo una profesión más antigua del mundo Entonces cuando lo que más me entristece mucho como de las iglesias, no todas las iglesias ojo por si acaso no todas las iglesias hacen una indiferencia a otras personas que no conocen de Cristo porque me habla de la frialdad la indiferencia la falta de amor que solo Jesucristo habla de un amor no superficial sino que de un amor hacia cualquier persona sin excepción de nadie En Mateo capítulo 5 versículo 43 dice lo siguiente Oíste lo que dice Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Esta frase me encanta de Jesús cuando dice Pero yo os digo Y aquí viene la estocada que lanza a toda religiosidad Dice la palabra del Señor Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que aborrecen y llorad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir el sol sobre buenos y malos Y hace llover sobre justos e injustos Qué interesante Y acá viene la parte más interesante cuando dice que solo ama a las personas que les conviene o las personas que solo le reciben el aplauso O a las personas que solo les quieren dar un premio o algo por el estilo Pero Dios no se basa en este tipo de amor Habla de un amor que se desprende de todo de lo material de uno mismo sino que dice la palabra Porque si amáis a los que amáis ¿Qué recompensa tendréis? No hacen también así lo mismo los publicanos Y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más No hacéis también así los gentiles Sed perfectos como Dios también es perfecto Nos habla de esta canción tan preciosa que me deja mucho de qué pensar porque dice la palabra del Señor De que si amamos solo al grupito a ese grupito que solo a tu compadre a tu comadre o solo a los que te hacen bien no tiene ningún sentido dice el Señor Jesús Amar a una persona que te traicionó que te hiera en la espalda que te ha hecho un daño tan irreversible que te ha sacado la lágrima desde las entrañas Ese es el tipo de amor que nos da el Señor como un desafío Dios nos dio a su Hijo en la Cruz del Carvario por amor a todos por amor al narcotraficante por amor al estafador por amor al violador al borracho a la prostituta como dice la canción nos da también al drogadicto al alcohólico al fornicario al adulterio Cristo no vino por los que son justos vino por los pecadores a ellos Jesús está llamando y como iglesia juega un papel importantísimo la iglesia no se trata de hacer una actividad X sino que no solo es para llevar también la palabra del Señor que solo tenemos que ir y hacer discípulos no solo de de pasar el rato la iglesia no es un club social no es una beneficencia pública la iglesia es la casa de Dios es la iglesia de Dios y es la puerta al cielo la que conecta entre Dios y los hombres y tiene que dentro de la iglesia tiene que estar el Espíritu Santo la iglesia tiene que ser portadora de la esperanza la portadora de la liberación por la de implementar la palabra del Señor para muchas personas también para los homosexuales para los transgéneros para las personas que que han perdido su sentido de la vida lo que tienen problemas de depresión de ansiedad intentos de suicidio también la iglesia tiene que abrir sus puertas de par en par para todos aquellos que necesitan saber del amor de Dios porque si uno de los miembros de la iglesia le mete su puerta en las de sus narices ya no van a querer saber nada de Dios y eso y eso es forma del egoísmo dentro de una de las iglesias no todas las iglesias tienen su su así de 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 restringir a las personas no todas las iglesias como vuelvo a repetir muchos de las de de los que están dentro de de liderazgo o nos llevamos por la religiosidad o llevamos por las apariencias la iglesia nunca debe dejarse llevar por las apariencias la iglesia tiene que tener el espíritu santo en sus vidas el llenar de de ver como Dios como Jesús ve también y eso hay que tener mucho cuidado de hacer grupitos por aquí por allá o o excluir a la persona que no conoce a la persona que 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 tiene su tatuaje que tiene unos persis en la nariz en la lengua en la ceja donde sea la iglesia no debe practicar el favoritismo solo porque hay un grupito que son los sanos y los pecados el no 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 ante los ojos de Dios somos iguales somos iguales lo que tiene que hacer la iglesia es dar esperanza libertar al cautivo aclarar la mente el que está confundido y hablar solamente de de la palabra hablar de la palabra del señor decir que jesucristo es la respuesta que jesucristo es la solución para tu vida que jesucristo te va a liberar va a restaurar también a los a los a las personas que están pasando por un divorcio o por un problema tan serio para eso está la iglesia la iglesia es la responsable de llevar la palabra del señor no poner tantas cargas de una religiosidad no se trata no es suficiente con 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 hacer tantas cosas sino que tiene que estar el espíritu santo ahí para manifestar a sus vidas para transformar la iglesia tiene que dar cabida al espíritu santo cuando se trata de las vidas niños jóvenes adultos ancianos a todos por igual dios está llamando a las iglesias no solo para leer la biblia todo eso sino que también para darles esperanza decirles la verdad decirles para darle el pasto fresco lo que el pastor encargado de la iglesia tiene que dar a sus ovejas la iglesia tiene que jugar un papel importantísimo de darles el abrazo de decirle a esa persona bienvenido a la casa del señor cristo te ama no estarle criticando sus errores lo que ha hecho hace un mes hace dos meses no 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 la iglesia no tiene que prestarse para eso la iglesia tiene la responsabilidad de dar la palabra correcta la palabra del señor no solo de adoctrinarles de enseñarles de instruirles sino que también darles el amor incondicional de que solo jesucristo es el único y es la iglesia tiene que ser un canal de bendición y así cuando la iglesia se une el cuerpo de cristo muchas personas dentro de la iglesia decirle señor ayúdame a amar al que al que es pobre a la viuda al extranjero al pobre al que está medignando en la calle que tenemos que tener ese corazón generoso ese corazón dadivoso porque muchas personas necesitan del amor necesitan saber de que jesucristo es la respuesta que jesús es el camino que lleva al señor no es la religión en sí no es detener hacer algo para llegar a dios no 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 nada que ver es una relación continua con el señor jesucristo para la búsqueda de la santidad la búsqueda del espíritu santo eso porque la iglesia tiene que ser luz en medio de la oscuridad la iglesia tiene que ser sal para este mundo y dios nos está llamando a nosotros y es lo que estaba diciendo en la canción que tenemos que pedir al señor que nos enseñe a amar al que está en el hospital en la cárcel al que está viendo muchas personas ahí que necesitan del evangelio sea rico sea pobre profesional o no profesional todos necesitan saber quién es jesucristo y pobre de aquel de aquella persona que sea piedra de tropiezo que esté enseñando otra cosa que no sea de la palabra tengan mucho cuidado con eso porque dios es un dios celoso y dios quiere que se enseñe verdaderamente todo ni agregarle ni quitarle lo que dice de la palabra estamos viviendo tiempos muy delicados muy complicados y ahí cuando la iglesia se necesita tener que levantarse la iglesia de todo el mundo ponerse a orar ayunar a compartir de la palabra del señor darles un plato de comida darle si tú tienes ese deseo de ayudar hazlo hazlo de corazón y si lo haces con tristeza o por enojado porque porque hay la persona porque no trabajo o quejándote de todo mejor no lo hagas mejor no lo hagas porque eso dios dios no te va a bendecir de esa actitud como esa sino que la biblia dice que jesús que dios ama y bendice al dador alegre si tú quieres dar comida ropa o dinero hazlo pero de corazón y con un corazón agradecido delante de dios y verás como las puertas del cielo se te van a abrir y dios nos llama amar a todos dios ama a la prostituta dios ama a los transexuales dios ama a los fornicarios a los estafadores los ama a todos por igual ama a la persona que te ha traicionado que te ha hablado mal de ti que te ha adelantado chismes sobre ti que te están persiguiendo que te están diciendo cosas negativas que quieren hacerte daño a un que ha intentado de un homicidio dios también ama a ellos y tú tienes que amarles también pero no con un amor humano sino que de un amor divino que está dentro de ti para que eso pueda salirse pueda reflejar en ti y cuando las personas se dan cuenta que tú tienes algo diferente y vas a decir wow esta persona tiene algo que yo no tengo yo quiero tener eso lo que yo no tengo y es el amor de jesucristo que en tu vida debe reflejarse el amor de jesús no escudarte de las apariencias no deje llevarte por eso ya porque tú no sabes la lucha las batallas los enfrentamientos los miedos todo lo oscuro lo negativo lo que lleva esa persona y nadie tiene derecho de ser juzgada llegamos a la parte final de este video espero que te haya gustado comenta dale like y comparte con todos tus amigos no olvides suscribirte a mi canal de youtube y toca la campanita para tu notificación recuerda amar amar al que te haya hecho bastante daño un acoso o un homicidio o lo que sea algo tan grave tan extremo a eso ese tipo de amor Dios nos está confrontando nos está confrontando nuevamente no se habla de amar a tu chochera no, no, no amar al que más te ha hecho daño a tu enemigo a los que te están persiguiendo que te están ultrajando a los que están levantando calumnia que te está echando contiendas a eso ese tipo de amor nos está llamando el Señor no es fácil pero no es imposible así que pedir al Señor que te ayude a dar ese tipo de amor no superficial sino incondicional Dios te bendiga y chao Dios te bendiga